Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, Mafia, ya estamos por aquí viendo lo que hay de nuevo en este fin de semana, el evento que tenemos es el Burdel, como ya lo habíamos platicado ayer, es un evento muy fácil, por ahí ya había habido algunos comentarios y había habido algunas gentes que me habían estado preguntando algunas cosas, pero primero antes que nada, por acá acuérdense, acá arribita, allá del otro lado, de aquel lado, el Discord oficial de Mafia, mi página, el canal de YouTube, por favor suscríbanse, ya saben, estamos muy cerca, estamos a 40 suscriptores para poderlo lograr, lograr tener los mil. Hello, everybody, thank you for watching another small bits about Mafia, I hope this one is very small, I'm going to talk about the event of the weekend, the brothel, I'm just going to give a little bit of a small, let's say, guide or some assistance, I've been hearing a lot and I've been looking at a lot of comments about people getting, being stuck and not being able to move on, but first remember on that side of the screen you can get the official discord for Mafia, you got the channel, please, again, tell your friends to subscribe, subscribe everybody, because we are, I'm very, very close to getting that milestone of the 1000 subscribers, so please help me out, it's not with no further ado, let's go with the brothel. Vamos, no vamos a detenernos más, vamos a entrar al burdel. Vamos a ver, está muy fácil el tema del burdel, yo creo que es de los eventos más fáciles que tenemos en el juego. Creo que Brothel es el evento más fácil que tenemos en Mafia. The easiest way, because it's only seven buildings, you only have to get to the last building, to the last capo, and do anything for that last capo. All the other capos, let me show you. Let's get this whistling guy. Okay, check it out. This capo, the automation level, seven, so we take it to eight. Para que lo vayan viendo, el capo está, el automático del capo para ese edificio es siete, entonces lo ponemos al ocho. Y entonces así es lo que sigue, ¿no? Este es 20, lo ponemos a 21. Este es 40, lo ponemos a 41. Este es 61, el 60 lo ponemos a 61. El que sigue es, según yo, es 80 o 65, una cosa así, luego 70 y 80. ¿Para qué? Para que lo puedan considerar. De todos modos, estoy preparando una guía completa con todo lo que vendrían siendo los edificios y todas las cosas para que lo vayan viendo y lo puedan tener. De ahí en fuera, lo único que tienen que hacer es cuidar otra vez el ciclo de las cartas y de cómo van. El ciclo de las cartas es aquí en la tercera misión. Tienen también un ciclo repetitivo que es el mismo ciclo que tienen, por ejemplo, en todas. El ciclo es primero, este, aquí estoy en el primer paso del ciclo, es obtener tres cartas de capos, después viene voltear seis cartas y después recolectar condones para que puedan estarlo viendo y puedan seguir con el... Perdón, discúlpenme. I'm sorry for that, guys. Perdón, una disculpa. Entonces, ese es el ciclo. Entonces, primero van a recolectar tarjetas de capos, después van a hacer que tengan siempre que voltear seis cartas y después van a tener que recolectar cartas de capos. Van aumentando de una, dos, tres y así se van. Les recomiendo que no hagan... No gasten demasiado en estos, por ejemplo, ahorita yo tuve que gastar para poder empezar a trabajar, pero hagan lo que yo les expliqué y ahorita lo estoy haciendo esto, estoy tomando esos condones, ¿para qué? Para poder seguir adelante con lo que les quiero enseñar. Ahora, lo ideal es que hagan el de las seis cartas y nada más esperen a tomar cartas siempre con el de las seis cartas, porque ese les va a ayudar hacia los demás y se los va a empezar a hacer automático, ¿no? Les va a... Abren las seis cartas y pueden tener la posibilidad de tener los capos y hacer lo demás. Entonces, hagan eso, es lo más recomendable. Ahora, siempre traten de tener los capos lo más arriba posible. Aquí es algo muy importante, que a mí me gusta mucho hacerlo. Esto es una preferencia personal. Yo, si se dan cuenta, este capo, lo que es Gabriela Ricci, es el capo del siguiente edificio o del siguiente lugar y yo ya lo tengo al 71. Yo los subo adelantado para poder en un momento dado automáticamente ya tenerlo y estar automatizado. abro el edificio y ya está automatizado y entonces ya lo tengo. Pero estos dos de aquí lo estoy esperando. Ahora, los primeros capos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con el capo del primer... del primero, del tubo... del pole dance, ¿ok? Este, súbanlo a dos estrellas. No le gasten más de dos estrellas. Los capos que siguen... Déjenme enseñarles. Perdón. Vamos a enseñarlo aquí. Entonces, el capo de aquí, del pole dance o del baile en el tubo, dos estrellas, no más. No se agobien con más estrellas. ¿Ok? Este capo que estamos abriendo aquí, pónganle también dos estrellas, el del table dance. No le pongan más de dos estrellas. Si acaso, pónganle tres, pero ya sería gastar demasiado. Aquí, el capo del sofá. Este capo del sofá, pónganle tres. Ahí sí pónganle tres estrellas para que les pueda ayudar porque necesitan estar regenerando mucho. Aquí, en este capo que tenemos aquí, la enfermera, que es el de la tina, este idealmente tiene que ser de tres, posiblemente cuatro. Tres no está tan mal, pero cuatro estaría mejor. ¿Qué pasa con los últimos capos? Con el de el VIP lounge, el del bar y el último capo. Esos, el del VIP lounge, este de aquí y el del bar, las cinco estrellas está perfecto. No hay problema. Y el último capo, todas las que puedan, todas las que se puedan, todo lo que le puedan meter, azules, moradas, rojas, todas las que quieran. ¿Para qué? Para que les sea más fácil y les sea más efectivo. Ahora, déjenme explicar eso en español otra vez, en inglés. Ok, ahora, let's see this. Basic strategies para estos capos. All the capos, first time, automation level, just one ahead from what it is. This one is seven, so we go eight. This one, it's 20, so we go 21. On this one, it's 40, so we go 41. For this one, it's 60, we will go 61. I don't recall right now, which is for VIP lounge, for the bar, and for the last building, but it's 65, 70, and 80, I think. I will get those numbers correct in just a few moments after I do it, and I will finish the guide that I'm doing. Now, what I like to do with my capos, ok, I like to get my capos ahead of time. This is the next capo that I'm going to be using. This is Gabriela. This one is for the VIP lounge, so if you can see it, I already have her at 71. I'm just waiting to open up the building. As soon as I open that one, I will start working with the next capo to get it as high as possible and get it within the times of the range of what the automation level is. Now, for the stars, this is very important. Four stars, so you don't waste any kind of cards and anything on that. On the first building, ok, for this one, no more than two stars. Two stars is more than enough for the pole dance. For table dance, three stars, maybe two. Three is ok, but two, it could work. For this one, for the sofa, at least minimum three. Just get three, ok? For the hot top, for the hot top, you gotta get three, maybe four stars. But that's good. For the VIP lounge and for the bar, take it between four and five. And for the last capo, for the last building, all the stars, all the enchilada, the whole enchilada, go with that one, take it to blues, to purples, to reds, to whatever you want. Do as high as possible as you can because that's gonna help you a lot. Ok? Now, for the cycle, there's always a cycle in the missions and this is always controlled by the third mission and this has to be done with the cards. The cycle is getting capos or capo cards, flipping cards, and then collecting robbers. Ok? So, my recommendation is always save up for when you have to flip six cards. Maybe that helps you get the other two or three parts of the cycle. But always have enough, enough robbers for the cycle. Ok? Remember, it's capo cards, flip six cards and then collect robbers. What I usually do is when I get a mission done and I'm not within right now close to the getting robbers or flipping cards, I save it up and don't collect it until I get that mission. So, it's already done and it goes faster. That's the main strategy for the street. Ok? Now, for talents, on the talents, don't do anything beyond this. For the pink lipstick and love actually, go as high as you can, guys. But, be aware of, for lipstick, if you go 30, on the other one, on the love, on the love, you go half of it. If you go 30, you go 15. and for the other talents, just open them, don't do anything. I did this one four times two because I forgot and I messed up. But that's about it. Just leave it like that. You don't need to go higher than that. Let me explain that in Spanish. Now, for the talents, for the talents, open the first two. And the first two, the labial and the love, put everything. all the things, the money, the chips that we have, that is the first talent, put everything. And if you put 30, 40, what is the love, the hearts, put 20, or half. So, if you put 40 in the first, put 20 in the second. 30, 15. So, and the others, you don't want to play. Don't let's do it. No 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 let's do it. Now, there we go. So, so is how is regular and the basic basic, 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 basic. Acuérdense, you're watching right now that I every time I see something I see something I look recollecting I don't see nothing because you already saw some things they bring for 10 and some things they bring others they bring different things. So, the globes and the chavo este sale silbando agarrenlos siempre no se les vayan. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que en todo. Entran, juegan un rato, hacen una o dos misiones, actualizan algún edificio, se salen, lo dejan que descanse un poco el juego. Normalmente yo lo dejo que descanse media hora, 40 minutos, una hora, así, posiblemente hasta una hora. regresan, van a tener recursos suficientes para actualizar algo más y volver a jugar otro rato y después volver a salir. Este evento se hace muy fácil y además acuérdense que les ayuda que lo hagan en los tres días para que tengan las contribuciones de lavanda. Ok, now, guys, you're looking at me that I'm not wasting any time on getting this whistling guy or getting the balloons. Remember, sometimes they bring other things or they bring a time stand or some other kind of gifts. So, every time that you're in, collect it. Now, for the basic strategy, it's the same as always. You play with it, you upgrade something, do some missions, then you get out, you iddle it, and stay away from the game for, let's say, 20, 30 minutes. I like to do it in an hour, maybe like that, and then come back, play another 5, 10 minutes, and that's it. You will be getting and you will be going as far very fast and you to spend any kind of gems or any kind of money on this event. You will get very far, you want to try out for the leader boards and get as high as possible. The only thing that you need to do is start, start quickly, and just keep on going, keep on going, keep on going, keep on going to get as much as much as much coins as you can. The league that I am, it's not that bad. Check it out. It's at the leader right now. It's at double N, but I don't think that I'm going to be going all the way to the leader. I think I probably go with 250 or something like that, but I don't care about the leader boards, but it's nice to rank up. Ahora, no necesitan gastar gemas, no necesitan gastar dinero para acabarlo, para hacerlo bien. Si quieren llegar así, como que hasta el primer lugar, puede que lo quieran hacer, pero no es necesario. El chiste es que lo jueguen temprano y que estén jugando completamente y sigan jugando con él constantemente hasta lograr lo que necesitan. Yo no voy a llegar tan lejos, yo voy a agarrar y voy a jugar lo suficiente como para llegar por ahí del 50 a 40. Ya después les enseñaré más o menos dónde quede, voy a ver si puedo rankear lo más posible. No se les olvide estar aquí siempre con el video boost. Siempre tienen que tenerlo al tope, no se les olvide. Guys, don't forget always your video boost and if your volume boost remember to take them carefully but always bring that times 2 all the time keep that times 2 all the time on hand. ok let's get this ok we have to get the rub a little bit higher let's see this ok let's let's open this let's open two cards I would like to get that last card but I'm not going to take to the next stage yet remember don't let him go that one was times 10 no no let's leave that was 10 now let's 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 put one let's 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 like that that's how you should be having this thing that's the proportion you should be having and since I'm not playing that dedicator or that pushing that hard I just go my own pace ok 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 let's collect that and I guess that's it guys creo que ya con eso estamos cubriendo la estrategia principal espero les sirva este tipo de estrategias este después les voy a pasar lo que ya son los datos de los otros edificios para que lo vean y les enseño donde quede chau 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 So, I hope you liked it, leave your likes, leave your comments, again, please subscribe to the channel, guys, let you guys, your friends go, know that I have to get to that 1,000 milestone, please, please subscribe, and I will see you in the next one. Gracias, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, necesito que llegar a los mil suscriptores, el milestone que tengo ahí, la meta que tengo fijada es estar en los mil suscriptores, que estén muy bien, gracias por todo, los veo después y les voy a enseñar mañana cómo quedé con el evento del burdel y vamos viendo hasta dónde llegué, estén muy bien, chao, thank you everybody, bye. ¡Gracias!